Entró Eilatán, también tiene el frente al arrancadero a Secret Paradise Entró Secret Paradise Entrando Abuela Tita Va a hacerlo ahora la Bursting, es la que falta Muy cerca de su jaula, la Bursting, finalmente la está ocupando Padran todas 1.400 metros la distancia Importadas aquí, de reclamos ínfimos de 3.500 Retirada la número 9, Sapphire Beach Esperamos por la salida A recetar todo listo Seguimos esperando Y ya abren la compuerta Sí, están en carrera Swanquido arrancó en el último lugar Mientras tanto en los primeros 150 metros Luchan la delantera Adentro Timing Bell Que ahora queda en el tercero Leslie Two Steps Domina por cabeza Ahora Abuela Tita la dima por el pescuezo Así llegan a los 1.000 metros Abuela Tita, medio cuerpo al frente Leslie Two Steps al segundo lugar A cuatro cuerpos Timing Bell para el tercero A un cuerpo en el cuarto lugar Está luchando el resto de las participantes Van ahora al poste de los 700 Abuela Tita Despega un cuerpo Leslie Two Steps al segundo lugar A dos cuerpos para el tercero Luchan la Bernstein Y a la parte de afuera Secret Paradise Van acercándose al poste de los 400 Y Abuela Tita Cuerpo y medio al frente Secret Paradise al segundo lugar A cuerpo y medio En el tercero queda Leslie Two Steps La Bernstein Cuarto lugar Aquí en los 175 finales Secret Paradise pasa por medio Cuerpo a un cuerpo Ahora Se sigue despegando Secret Paradise Aquí está ganando por cuerpo Y medio segundo Abuela Tita Para el tercero Se mantuvo Leslie Two Steps En el cuarto lugar Es de Eilatane El resto atrás Con Sonquido En el último lugar Lañade Es de Eilatane Deport Thursday Como se convierte aquí Revolve Es de Eilatane 10